Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Trunkies Hoy estamos en el episodio número 21 y como siempre me acompaña por aquí mi fiel compañero Don Alberto, muy buenas Muy buenas a todos y nada, aquí una semana más a contaros toda la actualidad Que bueno, hoy tenemos un programa un poco distinto, ¿verdad Dani? Sí, eso es lo que veníamos a comentar, de que era un episodio 21 Pero no solo vais a tener esta semana este episodio 21 Sino que vamos también a subir un especial del Salón de Los Ángeles Sí, porque bueno, es que nos hemos dado cuenta cuando hacíamos el guión y demás Que esta semana había sido el Salón del Automóvil de Los Ángeles Y no paraban de llegar novedades y bueno, se han repetido una detrás de otra Y nos hemos visto realmente en la obligación de hacer otro Ha sido una locura Ha sido una auténtica barbaridad Y como hay tanto que comentar, pues hemos dicho, bueno, pues los dividimos en dos episodios Y nada, mejor aún, cubrimos toda la información Y nada, vamos a empezar con el clásico Apple, ¿no? Sí, lo único es recordaros a todos vosotros Todos los que escuchéis este episodio del podcast, que va a ser el 21 Esperaros, porque me imagino que mañana sábado o así Intentaremos subir el otro episodio especial Así que nada, los que estéis interesados en escuchar todas las novedades del mundo del automóvil Pues acudís a nuestro... bueno, a la plataforma de podcast Vuestra plataforma de podcast favorita Y ahí vamos a estar pues con esas novedades Y lo dicho, como has dicho tú, vamos a comenzar hablando de Apple Como siempre solemos hacer en nuestros episodios Y esta semana parecía que no, pero han empezado a salir noticias Cuando ya se creía que estaba todo el pescado vendido dentro del mundo de Apple Hasta el año que viene Y lo primero de todo, que ha llamado muchísimo la atención Es que cuando ya se... bueno, ya prácticamente se había confirmado Que no iba a haber una Keynote Llega Apple y anuncia una Keynote para el día 2 de diciembre Eso sí, una Keynote que no es dentro de lo habitual dentro de Apple Sí, una Keynote bastante especial Porque esta es la primera vez que se ve Es un formato completamente nuevo Nadie sabe qué va a presentar Apple Bueno, se sabe más o menos Va a hablar sobre todo de juegos, aplicaciones y demás Y de sus servicios que están ahora, bueno, están en la orden del día Apple Arcade sabemos que va a tener un fuerte protagonismo Se va a hablar mucho de este servicio Pero como he dicho, se va a hablar un poco de todos los servicios de Apple Y nada, el día 2 de diciembre veremos a ver qué nos prepara la marca Sí, a ver, Apple lo que ha vendido con esta Keynote Es que se van a dar como una especie de premio A las mejores aplicaciones, a los mejores juegos Es decir, una especie de reconocimiento hacia los desarrolladores De momento no ha dicho de que vaya a sacar nada de hardware Es decir, no va a sacar unos Airpods nuevos, por ejemplo Se supone que no Veremos a ver, porque ya sabéis que Apple también suele hacer mucho De hacer una actualización silenciosa en la Store de Apple De la página web Y en este caso, pues no, de momento no hay nada confirmado Ya sabéis que el iPad se dijo que se iba al año 2020 Es lo único así que queda por presentar en este caso Así que todos los que os esperéis Un iPad Pro o un iPhone SE 2 Pues en teoría no se va a presentar Lo dicho, esta Keynote se va a centrar más en aplicaciones En desarrolladores Veremos a ver Porque no solo el formato es nuevo Sino también en la hora Porque Apple ha dicho que no va a ser a la hora habitual Que aquí en España siempre no suele coger como a las 7 de la tarde O así más o menos Va a ser a las 10 de la noche Hora de aquí, de España Una hora súper extraña Sí, nos vamos a tener que preparar un té calentito Y verlo delante del ordenador Porque la hora que ya hay Pues la primera vez que... Una sopita del Mercadona, ¿no? Que ahora pega mucho Una sopita caliente Nos ponemos la sopita y nos ponemos a ver la Keynote Porque, lo dicho, es la primera vez que vamos a ver una Keynote a esa hora Y bueno, a ver qué tal la... Bueno, a ver qué nos presenta y demás Es que es muy raro Claro, claro Es incertidumbre total de qué va a ser De por qué es una hora tan extraña De momento se ha dicho que va a ser en Nueva York Pero tampoco se sabe el sitio O sea, que es una cosa súper rara No sabemos qué va a hacer Apple con todo esto Así que, bueno La semana que viene lo comentaremos Y os mantendremos informados Que ya sabéis que aquí Pues estamos para eso ¿Te imaginas que vemos durante la Keynote? La presentación de las famosas gafas de realidad Aumentada esta Sí, sí, sí Va a salir Tim Cook desnudo a presentarla Espero que no Lo dicho, yo creo que de productos no creo que presenten nada Si acaso esa Apple TV que querían renovar Así como muchísimo veo yo Pero vamos, lo dudo No sé, ya venimos a ver con qué nos sorprende Apple O con qué nos sorprende Lo bueno es que no llevamos expectativas O sea, que lo mismo si hacen algo grande Pues mira, eso que nos llevamos Sí, bueno A ver que Yo no espero nada grande Por eso, por eso Como hemos dicho Esto lo veo yo Rollo la La WWDC A mínima escala Digamos Sí, sí Completamente de acuerdo Y bueno Vamos a seguir hablando de Cositas que ha presentado Apple esta semana Que es la Battery Case Que ya sabéis que llegó con los iPhone XS En este caso Y ya se ha presentado para los iPhone 11 Y iPhone 11 Pro y Pro Max Ya digo Mucha gente dice que para el Pro Max Es totalmente innecesaria Porque prácticamente le dura la batería dos días Pero bueno Para el que quiera tener una autonomía De hasta casi cuatro días Pues Lo dicho No me parece mal la opción Me parece de risa, tío Cuatro días sin cargar el móvil O sea A mí Tiene que ser una pasada Hasta mal Yo me sentiría mal De cargar más el Apple Watch Que el móvil, ¿no? Tío Es que es muy bestia Cuatro días O sea Si ya el Pro Max A ver Yo no lo tengo Ni lo he probado Ni nada Pero dicen que la batería aguanta muchísimo Pero si le vas a meter el doble Joder Sí, sí Es que tiene que ser una pasada Es muy bestia, ¿eh? Y bueno También interesante Es que no solo viene la carcasa sin más Es decir La carcasa con la batería Sino también integra un pequeño botón En el lado del botón de encendido Que hace las veces como de De disparador de la cámara Es decir Si tenéis el iPhone bloqueado O desbloqueado Le dais Y ya directamente podéis acceder a la cámara Y también si dejáis pulsado Directamente os grabó un vídeo Así que bueno Una funcionalidad más Ya que os estáis gastando una pasta Pues bienvenido sea Pero yo no he visto Dónde está ese botón Está La parte Bueno Los teléfonos son los tienen ahí Siempre la parte del botón de encendido Justo abajo del todo Prácticamente Es a la misma altura Del botón de encendido Pero en vez de estar arriba Está abajo Más o menos Ah Pues no Es que he estado mirando Las imágenes y demás Pero no No lo he conseguido ver Por eso No sé dónde Dónde lo habrán puesto La verdad Sí Lo que no sé Si tendrá el típico Como le pasaba a los Sony De que tenía como Un Una especie de recorrido doble De que en el primer recorrido Enfocaba Y ya en el segundo disparar Me imagino que en este Será tocar Y ya directamente dispara Pero bueno A mí me gustaban esos móviles Tío Los antiguos Los rollos Nokia Y cosas esas Que tenía la palanquita detrás Y encendía la cámara directamente A mí eso me encantaba Sí, sí, sí Yo me acuerdo Yo lo tenía con el Con el Nokia N70 Sí, es verdad Mío El mítico N70 Que tú conociste ya también Y que abrías la carcasa De Por la parte trasera Y iniciaba la cámara A mí eso Me encantaba Sí, además Era una manera de De cubrirla también Que no estaba nada mal Sí, sí La verdad es que ese móvil A mí me encantaba Sí, yo me acuerdo también De los Sony Edison Que también lo tenían Los míticos Sony Edison Sí, también Y bueno Nokia lo tuvo En muchos móviles En el N95 también Sí, tuvo Tuvo una época De sacarlo en todo Y a mí es una cosa Que me gustaba No sé por qué Se ha perdido La verdad Me imagino que por el diseño A mí me encantaba también Porque era darle A una palanquita O bajar una tapa O lo que fuera Y se encendía instantáneamente La cámara A mí eso me encantaba La verdad Y bueno También respecto a esta funda De los iPhone De esta battery case También va a ser compatible Con la carga inalámbrica Además lo bueno que tiene Es que cuando lo conectes De carga inalámbrica Primero carga el teléfono Y ya después carga la batería Que entre comillas Inteligente Y lo dicho La autonomía pues La sube al doble Es decir Si por ejemplo El iPhone 11 Pro O dura un día Pues va a durar dos Si el iPhone 11 O dura tres Pues va a durar El doble O sea Cosas así Y lo mismo Para el iPhone 11 Pro Max Y lo dicho Precio 149 euros Y en cuanto a colores Para el iPhone 11 Va a venir en blanco y negro Y para el Pro Max Y el 11 Pro Va a venir también En blanco, negro Y rosa Lo dicho Un precio que A mí me parece Sobre todo para el Pro Max Innecesario Pero bueno Si no queréis cargar Vuestro teléfono Tan a menudo Pues ahí tenéis la opción A ver Tiene que haber Un poco de todo Y yo creo que Alguien habrá que Bueno A ver Que se le ocurre mucho Pero podrá gastar La batería del Pro Max A lo mejor en un día Mucho tiene que darle Al móvil Pero bueno Esto al final Si Apple lo pone A la venta Es porque alguien Lo habrá pedido Se vende Y la gente Pues lo pide Si a lo mejor Para un conductor De un Uber Por ejemplo Se me ocurre De que Tiene todo el día GPS conectado Y no quiere enchufar El teléfono No sé Algún sentido Tendrá seguro Siempre El sentido tiene Y yo la verdad Es que no No lo veo mal La verdad La opción siempre está ahí Y bueno Mientras Si no lo queréis comprar No lo compré Pero bueno Y es que esté la opción De comprarlo Tú ya has dado la opción Por eso Por eso Bueno y a ti El Pro ¿Cuánto te dura? Pues A ver Es que yo tengo Una cosa rara Con el Pro Y es que Me acuerdo un vídeo Que vi De la manzana mordida Me acuerdo Un saludo Un saludo En el que El compañero de Fernando David Decía que Que a él La salud esta De la batería del iPhone Que la tenía al 100% Porque lo tenía todo el rato Enchufado a la corriente Y tío Se me metió en la cabeza Y yo lo llevo enchufado Todo el día Y tengo que decir Que es verdad O sea Porque por ejemplo El iPhone X Que tenía antes Se lo di a mi novia Y desde entonces El 11 Pro ¿Cuánto tiempo Tengo con él? Un mes y pico ¿No? Claro Desde que salió Un mes No sé Un mes largo Casi dos Sí Y lo dicho Yo se lo di Con el 100% De salud De batería Y ya lo miré El otro día Tiene un 95% Tío Hostia O sea Es lo que te digo Que no sé Yo por eso Tengo este enchufado Todo el día Por eso no te puedo decir Lo que le dura Porque yo Toda la noche Llego al 80% Como muchísimo O sea Este móvil Voy a mirar el mío Vamos a reírnos Yo lo tengo al 100% Yo lo tengo al 100% por ahora El mío es el 10S Tiene un año Y Me largo Desde que lo compré Lo compré El día que salió Y me queda Bueno La salud de la batería Tiene ahora mismo Un 87 Uff Bueno yo recuerdo Que el iPhone X Yo la tuve que cambiar Porque En menos de Prácticamente un año Año y poco Se me quedó en el 82 Ojo así estaba Si si La verdad que A la pobre apuradita Si si Por eso te digo Que Desde que vi ese vídeo Se me metió en la cabeza Y lo puse en práctica Y vio que me fue bien Y desde entonces De hecho aquí Lo podéis ver Lo tengo conectado Que no estoy mintiendo La cosa es que yo También lo tengo siempre Conectado a algún tipo De carga Generalmente La inalámbrica Porque Bueno No se si Si lo veréis Por aquí Yo tengo ahí El cargador inalámbrico No se si Para los de Youtube Lo verán Por aquí Hola Youtube Y Y nada Siempre está ahí puesto La verdad Porque como Como trabajamos aquí En casa y demás Pues Que es muy cómodo Siempre lo tengo ahí puesto Y siempre está cargado Si Y después si te metes en el coche Y tienes el CarPlay Que en mi caso No uso mucho el coche Pero No tengo CarPlay Pero siempre intento Llevarlo conectado No se lo he dicho A mi no es una cosa Que me moleste Y siempre vas a tener batería Así que por eso te digo Que no se lo que dura Me imagino que rondará el día Cosas así Pero Lo he dicho Tampoco tengo mucho problema No yo de momento La verdad que Aunque le quede un 87 Como acabamos de ver No haber He estado unos pocos de días Que han estado mis padres aquí Y demás Hemos estado fuera Todo el día O sea Salir a las 10 de la mañana Y volver a las 10 de la noche O 11 O cosas así Usándolo Haciendo fotos y demás Y La verdad es que no No se ha gastado Si de momento Mientras aguante La verdad La verdad que va tirando Pues si Y bueno Ya pasando a otro tema Dentro de las noticias de Apple Que en este Nos hemos llevado Hemos contado aquí La historia de la vida Vamos a pasar con Una noticia Que bueno Para todos los que compréis Productos de Apple O regaléis O algo De este tema Pues en Navidad Apple siempre lo suele hacer De que Amplía el periodo de devolución Pues este año Lo ha llevado hasta el 20 de enero Es decir Los productos que compréis En el periodo Desde el 15 de noviembre Hasta el 6 de enero De 2020 Pues vais a poder devolverlo Hasta el 20 de enero Que bueno Que no está nada mal Eso sí Mucho cuidado En Estados Unidos Por ejemplo Cambia Que es hasta el 25 de diciembre O sea Desde Hasta los productos Que compréis El 25 de diciembre Por eso lo digo Que mirad Depende del país Que viváis Porque puede cambiar Pero bueno En España Esto Yo creo que está bastante bien Porque respetan el periodo De reyes Sí, sí La verdad es que En España Bueno Como en Estados Unidos Viene Santa Sí, en Navidad El 24 Pues aquí Como tenemos también Los reyes Pues claro Pues bien Se aumenta el plazo De estas tardías La verdad es que está bastante bien Sí, está muy bien Además Sí, bueno Yo qué sé Si os regalan un iPhone Que no os gusta el color O queréis más almacenamiento O lo que sea Pues bueno Lo lleváis Lo cambiáis Y ya está A ver Que a mí me regalan un iPhone Y ya te digo yo Que aunque sea De color que sea Rosa chiquita A ver Que habrá gente para todo ¿No? Pero Hombre Ponerle peca A alguien que te regala un iPhone Pues A ver Tiene que haber de todo Sí, pero bueno También tienes la opción esa De yo qué sé Me la he regalado negro Y lo quería verde Pues bueno Va a lo cambiar Qué racista Qué racista Bueno, pero me refiero Que está ahí la opción ¿No? Pues está bien Está la opción Y bueno Esto se supone Que es para todos los productos Excepto para la tarjeta de regalo O sea que bueno Que lo sepáis No sé si alguien regala Tarjetas de regalo Tengo que decir Pero bueno Que lo sepáis Lo he dicho Tiene que haber de todo Sí, sí De todo en esta vida Y bueno Vamos a pasar con la siguiente Que esta sí que Es una que te suele gustar Comentar a ti Porque le estamos Haciendo últimamente Mucho el seguimiento A Photoshop en iPad Y en este caso Pues ya se han confirmado Algunas características Que llegarán El año que viene Sí Pone aquí Algunas herramientas Típicas de Photoshop Como es el Refine Edge Que es la La manera de Bueno Cuando seleccionas Por ejemplo Alguien ¿No? En una fotografía Pues ese Perfeccionamiento Que tiene de los bordes Y demás Para coger bien Cada Hiperfección Que tenga Lo que sea Y eso también Lo incluirá Curvas de De ajustes tonales Que la verdad Que esto Bueno No está mal Sensibilidad de pincel Cosas así Vamos que Detallitos Que bueno Que nunca vienen Mal La verdad A mí la que más me gusta Sobre todo Conociendo tu flujo De trabajo Que yo más o menos Pues sé como Sueles trabajar Es la integración Con Lightroom Tío Es que eso Viene muy bien Sí La verdad Que lo de la integración Con Lightroom Para mí Eso es Indispensable Y la verdad Que bueno A ver Que yo no tengo un iPad Ni tengo proyectos De momento A tenerlo Cómpratelo Alberto No, no, no No, no Tranquilo Pero bueno La verdad Que esto Para Para mí Y para los que Trabajen como yo Pues la verdad Que nos vendrá Súper bien Es una buena noticia La verdad Y lo dicho Apple Uy Apple Adobe En este caso Está dando mucha caña A la aplicación Veremos a ver Si sigue metiendo cosas Para parecerse cada vez más A las de escritorio Y nada Desde aquí Pues le haremos el seguimiento Que sé que Este tema Pues a mucha gente le gusta Sí A ver que A ver que más Van metiendo Pues sí Y bueno Y para finalizar Vamos a acabar con una noticia Que también es bastante importante Porque ya sabéis Lo hemos dicho antes Que para Apple Está siendo cada vez más importante Sus servicios Y se ha visto A través de LinkedIn De que Apple Está intentando contratar A gente Que sepa desarrollar En Windows Y todo lo que hace Presagiar esto Es que lleven Todos sus servicios A Windows Que tiene muchísimo sentido Esto Sí La verdad Que yo no sé Como antes No lo habían puesto Ya en Windows La verdad Porque bueno Hay algunas cositas Como Yo que sé No sé No caigo ahora mismo En que Pero Muchas de las aplicaciones De Apple Porque no son compatibles Con Windows Cuando las de Windows Por ejemplo Tienen su propia suite Sí O Excel El Office Y demás Que es compatible Con Mac ¿Por qué no al revés? Es lo que no he entendido yo Pero bueno Ya se ve que Se van abriendo un poco Claro Lo único que es compatible En este caso Es iTunes Y iCloud Que es lo único Que funciona a día de hoy En Windows Pero lo dicho Yo que sé Se me ocurre A ver No Pages Y Number Y eso Porque ya está Word Y Excel Y eso no lo vas a quitar Pero no sé Aplicaciones como La de Apple TV O la de Podcast Pues esto le puede venir Muy bien a mucha gente Y sobre todo Que más gente Utilice el servicio de Apple Y lo dicho No me parece Mal opción Me imagino Que no van a poner Apple Arcade Porque esto ya es algo Muy de Apple Pero bueno Si lo ponen Yo creo que le va a venir bien En el sentido ese De que más gente Va a usar su servicio Y van a ganar más dinero Que es lo que quiere Apple Hombre La verdad Es que yo lo he dicho Yo lo veo súper bien Que vayan abriéndose un poco Y bueno Que den también Sus servicios A otras plataformas No solo Restrinja a Apple Por ejemplo Lo de Apple TV Plus Y demás Te tienes que comprar esto Tiene que verse A través de algo de Apple No tío Ábrete Que si quieres competir Con Netflix O cualquiera de estas Todas estas están Abiertas a otras plataformas A todas prácticamente Y lo de Apple Pues no Y la verdad Que esto Hombre Se echa mucho en falta Claro Que poniéndonos en comparación Con ejemplo Con Google Stadia Que en Google Stadia Te hace falta un Chromecast Que es un aparato Que vale 30 euros Pues que no hay comparación Si Apple se abriese A ese Chromecast O al Fire Stick TV De Amazon Pues que le darían Mucho sentido Sobre todo Muchas más visualizaciones Que es lo que quieren Y ganar dinero Que es que esto va de eso Si Vamos Mi novia tiene Lo del año Este gratuito Por haber comprado El iPhone 11 De Apple TV Plus Y pues no lo hemos podido Usar todavía Porque Al final que lo voy a conectar En el MacBook Pro En el iMac Teniendo una tele grande En el salón Pues no tiene mucho sentido Así que ni lo hemos puesto